¿Qué es la lista de Cañada? En el internet, entonces entramos a llamar, a comunicarlo y a ver qué pasaba y bueno, nunca tuvimos una respuesta, nunca nada. Cuando viajamos a Santa Fe a ver qué había pasado, los enteramos que supuestamente lo que ellos dicen es que los avales que habíamos presentado no estaban perfectos, que tenía algunos errores. Bueno, estuvimos charlando ahí y si podíamos evitar el error, ya que ellos nunca habían avisado, ya que habíamos tenido un problema con una lista de Rosario de un compañero que no tenía los dos años de residencia. Mandaron una cédula y tuvimos que cambiar ese compañero de Rosario, entonces pensamos que teníamos esa opción. Los dan 48 horas para cambiar, juntamos los nuevos avales, llevamos los avales y después cuando llevamos los avales después de las 48 horas, lo dicen que el tiempo ya había transcurrido. Ah, primero les dicen un plazo y después yo mismo les dicen que ese plazo no era suficiente. Exactamente, que ya estaba, que ya habían sorteado la lista, que ya tenían número de la lista, entonces era imposible, bueno, así que legalmente, bueno, ahí el abogado del partido hoy está haciendo los trámites legales, o sea... Bueno, pero ya no va a tener vuelta atrás. No, 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 eso es lo que nosotros charlábamos, o sea, legalmente el abogado dice que ellos tienen que dar una explicación, la misma gente del turno electoral, porque hemos hablado con otra gente dentro del electoral, y dijeron, pero acá ellos tienen un error porque no te avisaron a vos. Claro, usted, ahí está. Te tienen que avisar, por eso te piden el apodado, el número de documentos, y ellos nunca avisaron, avisaron el error de Rosario de Cañada, nunca lo avisaron. Claro, ustedes se enteraron porque no se encontraron en internet, vía internet, vieron que no estaba publicada la lista, pero lo que debería haber llegado es una cédula avisando que había irregularidades para poder corregir como pasa generalmente. Claro, es como llegó al que tuvimos que cambiar el candidato a Rosario. Claro, a Rosario usted mismo es un ejemplo. Exactamente, ese fue el... a todo esto, por eso lo dan los 48 horas, porque fuimos con ese reclamo, y sí, aceptaron todo, pero después, bueno. Después salimos, y nos enteramos que la lista no... el tiempo de los avales había pasado, y por esas circunstancias la lista no seguía en su curso. Bueno, Juan Carlos, ahora ustedes podrán iniciar alguna demanda, lo que sea, pero lo que... podrán tener algún resarcimiento, desconozco, sí, lo que no, ya no van a poder participar, y eso tal vez, bueno, sea un sinsabor para quien arme una lista, en realidad lo que quiere es ir a las elecciones en general. Sí, a nosotros lo cuesta un montón, porque todos los conoces, somos gente laburante, dejamos parte de nuestro trabajo y nuestro dinero para presentar la lista, viajar a Santa Fe hoy no vale dos pesos, y movilizarse para conseguir la gente, y armar la lista no fue fácil, y por un pequeño error que se comete, que sí, son errores de lo mejor del mismo, no tener tanta expectativa de experiencia, como quien diría, la experiencia por ahí, unos pequeños errores, y ellos que no te facilitan, para poder corregir. Y sí, si no, si seríamos otros partidos más imponentes, calculo que lo iban a avisar, pero bueno, legalmente el abogado dice que hay mucho para ganar este caso, porque se nota que hubo una mano negra, porque si no ellos te tendrían que haber avisado, está en la ley, está en el reglamento interno de ellos, así que sí, pero mientras tanto nosotros no podemos participar. No podemos. No podemos.